No sé qué pasó con mi mamá, mi mamá apareció, me acaban de llamar, mi mamá se murió Aminia Mi pantojo, mi mamá se murió Los creadores de contenido conocido como Los Pantojos preocuparon a miles de seguidores que acumulan en sus cuentas de redes sociales Pues uno de sus miembros se grabó en un momento de desesperación y afirmó que su madre fue hallada sin vida Como era de esperarse, el clip se viralizó rápidamente No sé qué pasó con mi mamá, mi mamá apareció Me acaban de llamar, mi mamá se murió Mi familia Mi pantojo, mi mamá se murió No sabemos cómo, no sé qué le hicieron Me acaban de llamar, mi hermano Pues sus fans quedaron conmocionados con la situación ya que de manera constante la familia solía compartir contenido divertido a través de distintas plataformas digitales, conectando con su audiencia y generando conversación entre ambas partes Sin embargo, aclaró que hasta el momento las causas de su deceso son desconocidas Y las autoridades pertinentes se encuentran investigando el caso para poder dar a conocer las conclusiones de los hechos Esta familia de youtubers que viven en el campo santandereano se hicieron populares en redes sociales como facebook, instagram y youtube Pues en medio del confinamiento por la pandemia del COVID-19 tomaron la decisión de crear contenido para compartir con su público Un poco de su cultura, costumbres y consejos en relación con la vida en un ambiente rural En un reciente video, Gildardo y Andrés hicieron la invitación para quienes quieran hacer parte del velorio ¿Cuál cree usted que fue la causa de la muerte de la madre de los pantojos? Comente aquí en los comentarios De internet, lo encuentras aquí en lo más top